los latins fling estamos buscando los latins fling ellos van a aparecer tranquilos nombre de la radio si es verdad el hueso pero no se cambia o nada cambia el nombre de la radio a ver de verdad donde el lighting los latins fling los latins fling ellos van a aparecer tranquilos vamos a revisar el taller por si es el taller del cojo estamos a vuelta vuelva a concentrar si maestro tengalo en cuenta que tiene que darle tres tiros es verdad de ahí hay nos fuimos del cojo rumbo garaje a la siri por ahí y donde que dan activo maestro llegando de la uni y diciendo presente oh esa es la vuelta mio bienvenido welcome to the stream yo Alex creo que me gusta el latin fling no mio como latin fling no latin fling que son ellos yo han visto el latin king ajá pero mira que bien a ellos que lo estamos buscando ajá pero yo ando buscando a esos tambien tu vas a ver me queman el motor ajá pero mira que bien a nosotros tambien nos queman un motor ajá pues para buscarlos o tigre pues yo soy un piro mano entonces yo no lo he sentido hoy no no yo si lo he sentido yo estaba en el taller y me dien un trompon desde que lo agarre maestro pero para buscarlo no pero ya ellos si ellos no caen atrás de otra vaina todo el mundo lo esta buscando pero ellos no andan con nosotros dos bien ellos no andan con nosotros latin fling yo no se en verdad maestro polon le dijo que lo dejaron botado pa 013 si pero que esa gente se mueven eh ellos se mueven deja ver que ellos siempre cogen esto aqui arriba de guarida que problema que no hay nada aqui no hay nada tu estas limpio esta bien vamos a depurar todos los carros ellos andaban en uno de estos pero con rayas amarillas venga aca quienes van a ir ustedes son los latin king no ustedes son los torines si 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 nosotros no somos latin king pero no somos los latin king ah esta todo esta todo un poco de captura con el chico siempre tiene claro no que lo que hablo me han pegado una patada grande me han pegado una patada ven aca ven aca ven aca fue sin querer wey ven aca ven aca pues sin querer pues sin querer pues sin querer wey 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 pues sin querer pues sin querer que soy nengue yo me hubiera mandado si hubiera sido de maldad que pasa chulito este es de shordan vamos a echar combustible los amarillos no eran ellos andaban en un acero este denso con una cebra amarilla se quedó pateliado ese cagorro thunder, lighting, el macarajo te dejamos en parking se me acaban los cuartos loco, échale tuve que lo que lo digan que le puede ayudar en esa pata que se me pegó ok ahora los pies son sin querer nosotros los que andamos en vía contraria maestro bueno pues mira que bien que yo soy un tren que se me atraviesa los chocos ay 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 yo soy un tanque de guerra maestro cuidao el napo de este lado tu eres el napo mira que bien que al napo le tumban los dientes vamos le voy a quitar lo suyo yo espero que yo no me caiga el dicatrame tengo que tener valor porque no atrás ay yo espero que no no nos callen atrás yo lo que tengo que hacer es el paquete yo lo que tengo que hacer es el paquete para el otro lado para allá en vaplaza que fue en vaplaza aquí en el holandín oh ya ya tienen al viejito agarrado el viejo cayó preso mano victoria ay si son ellos ay si ay si son ellos ay perdón son ellos los demás están en el carro si nos vamos a parquear allí tranquilo en el techo de pero usted lo va a prender no de una vez lo vamos a prender si sea loco que lo que que lo que yo tengo los míos que fue que fue habla con él habla tu con él que él tiene que fue que fue hagan lo que ustedes quieran y le di a uno porque tú tienes una pistola y tú crees que es de nosotros estábamos probándolo y lo metimos a la boca el lobo le dijimos te lea ahí y él fue ya tú sabes yo tengo los míos y ready para lo que sea y no te veía y mira así mismo píchale la otra píchale otra píchale otra así mismo píchale otra te va a quedar sin motor para que no sea tigre ok sin motor para que no sea tigre tranquilo otra vez no entianato frío y este de quién es aquel wey los dos váyanse aquí vete vete allí con él y préstanos con nosotros dos exacto vete con el otro pana préstanos este ven vete con el bory préstale allá véste ven préstale allá ellos no se apayan ellos son unos tigres ¿verdad? ellos son unos tigres que no se apayan de los vehículos un motor ajeno que ni siquiera es mío eso no nos corre está bien no se aportan el motor ellos son unos unos rabiosos los motores aquí no está vamos para el taller porque ellos están pichados a ver se van a pillar con un apito hermano tienen que apiarse tienen que apiarse ellos no son ni que los ni que los blue label de Johnny Walker ey güey se puede doblar revés ey que tal ay oh porque voy para tu corazón mi amor ¿cómo haces? es tu marido que te habla es tu marido que te habla mira voy a patrullar contigo ahora en un rato espérate entonces tú despiertas y tú no me llamas tú no me dices nada tú no me tiras un beso tú no me... nada oh pero aquí tú ves la vida sabía que tú y yo no íbamos a encontrar hoy por eso fue que no nos vimos nada ven mi amor te voy a poner una multa por fresco o sea que yo no tengo para pagar lana la policía no me paga 20 mil pesos te voy a pagar ¿cuánto? por todo lo que tú estás haciendo no oye mi amor ahora yo te dejo un mensaje anoche y por eso fue yo no te llamé porque yo te dejo un mensaje anoche y pensé que tú me fui o sea ¿qué mensaje es? no me dicen ni mi amor no me dicen yo mi chiquita mi reina yo te puse un corazón yo te puse un corazón pero lo hay más para abajo ¿qué ellos son? no pero qué corazón de diario eso es seco es un corazón lo sé lo sé en qué parte en qué parte Dios mío bye mi amor en el carajo donde le pinchamos la goma está bien bye en ammunition sí 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 están en ammunition ellos sí están en ammunition está bien pero ellos son unos malos concho pues este motor está fundido esto no corre vale estoy peleando con el paquita se acaban de estrellar el carro está volteado ahora aprovecha los que se tienen que bajar ¿pá dónde? ¿pá dónde? ¿pá dónde? ¿pá dónde? no son 3 4 no combinado no explotas levanta la mano levanta la mano Agarra otro, agarra otro y decocótalo. Güey, cuidado lo que ustedes están haciendo. Somos la Tinkin, mi hermano. Ustedes saben que nosotros tenemos la sangre. Y usted, usted... Qué suerte aquí. Entonces ustedes son los matigres ahora. Vamos, maestro. Venga, agarra esto. Ay, espérate que se complicó. Agarra esto, agarra esto. Se complicó, en verdad. Vámonos, ven. Vámonos de aquí, ven. Danny boy, Danny boy. Se complicó. Por ahí está viniendo la policía. Vámonos. Súbete, súbete. Tú, güey, tú, güey. Que viene la policía, súbete. Compañero, dígale que están y voy, oyó. Suéntenos a los dos más. Dejanos a los dos más. Tienen que agarrarte preso, por tu brea, con una Tinkin. Nosotros todos... Preso, merenda, ellos se quedan allí atendiendo a los suelos. Y movimientos de la ciudad. Yo te reto a ti, te doy 100.000 pesos. No una TV ni un apartamento, no. 100.000 pesos para que tú te pares con esta ropa en garaje a cinco minutos. ¿Dónde está, maestro? Si sobrevives los cinco minutos, te doy 100.000. Guapo. Si tú sobrevives dos minutos, te doy 100.000 yo a ti. No, yo te lo guardo así. Mira, Tani, voy. Tani, ¿dónde que nos llevan? Espérate. Te vamos a tirar ahora, eh. Te vamos a tirar una cañal. Con miedo, con miedo. Me voy de qué. Háblele inglés, para que tú veas como se paniquean. Tenga cuidado con nosotros. Nosotros rompen el pay a todo el mundo aquí. ¡No! Así mismo. Así mismo. Ven mandándole la ubicación a la gente tuya, para que te vayan a recoger. Porque te vamos a desocotar en este mundo aquí. Es verdad. Y donde te veas, te vamos a desocotar y te vamos a tirar. Ven mandándole la ubicación. Mándale la ubicación a la gente tuya. Mándala. Para que te vayan a buscar. Mándala. Espérate, espérate. Dame el saco del teléfono. Cuidado si me pone la mano. Un segundo, un segundo. Cinco. Cuatro. No, no, espérate. Tres. Espérate, espérate. No me dé golpe. Dos. Espérate, espérate, espérate. Vamos a hablar. Espérate, espérate. La mandate ya. Una información, espérate. Te tengo un dato. Te tengo un dato. Vamos a chotear. Él es Arcángel. Él es Arcángel. Él va a hablar. Él va a hablar. Sí, sí. ¿Qué tú quieres saber? Te tengo un dato. Ah, pues tú tienes lo tuyo también. Sí, pero lo que nos quiere matar. Sí. Oh, pero tú. Oh, 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 oh. Oh. Maestro, ¿dónde estás? Oh, oh. Levántame la mano, por favor. No tengo mano. ¿Tú no tienes mano? Ah. Ah. Nosotros sabemos dónde... Levanta la mano, eh. Bien vende armas. Sí, nosotros sabemos quién vende armas. Maestro, ¿dónde estás? Ah, pues este tiene lo de él también. Nosotros sabemos quién vende armas. Déjale, quítame lo mío, que eso no se consigue en la calle, eh. Déjale, lo de los tigres. Lo de los tigres ande en la calle. Cualquiera. Esa arma me la vendió los guanres. Oh. Ey. Ey. No, espérate. Ay. Y tú eres pelotero, ¿eh? Eso swing. Ay. Ay. Ay, dale a él. Eso, eh. Ay. Ay, espérate, espérate, compañero. Respeten a los tigres. Respeten a los tigres, que ustedes jodan mucho en la calle. Espérate. Respeten a los tigres. Espérate. Respeten. Respeten a los... Es suave, espérate. Es suave, espérate. Es suave, espérate. Respeten a los tigres. Ustedes son muy frecos. Dale duro, sí, para que respetan. En el gimnasio Medien ahorita. Medien, te doy en el piso, donde quiera que tú te metas. Buen freco, buen freco. Donde quiera. Que lo vuelva a ver. Lo guarde cocotá. A los dos. A los dos. Y le guarde esta pistola, porque si me agarran con ella arriba, me voy a buscar un problema. Le guarde su mierda pistola ahí. Pero no te metas con los tigres, vámonos. Normal. Bueno, tenemos como... Vámonos, vámonos. Vamos a la ubicación. Ya. Yo le digo, yo le digo, yo le digo a los tigres suyos ahora dónde lo van a venir a buscar ahora. Cuídense por la calle, oyeron. Yo le digo a dónde lo van a venir a buscar ahora. Cógela. No, 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 que si la policía me manda con eso, eso es ilegal. Tú sabes, aparte. Bueno, la que yo tengo ilegal también. Le guarde a su mierda, ¿quién es pistola? No, 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 no. Si yo la cuesta, tú lo dices. Dime, mi amor. ¿Dónde estás? Estamos por aquí, por lo menos. ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Qué yo estaba haciendo? Ajá. Uno amarillo ahí que están de fresco. Lo estaba investigando ellos. Ajá. Sí. ¿Por qué? No, no, no. Pues... No, está bien. Era para saber. Porque, mi amor, tú me estabas vigilando, ¿eh? No, no, no. No te preocupes. Era para confirmar una información, está bien. Ah, está bien. Está bien. Vamos. Bye, dejamos, bye. ¿Qué es lo que? Lo decocotamos, batazo, allá arriba. ¿Dónde está la gente de ellos? Para decirle que lo vayan a buscar. Ellos se juntaron en el carro y se fueron. Y a este hombre le dieron una pulaña y que lo dejan seco. Oh, ya, espérate. ¿Para dónde estuvieron? ¿Tú te dices, maestro, no devolvemos? ¿Lo dejamos la pinta de la bolsa? Yo le dejé chupitadas a ellos allí. Bueno, ¿ustedes se las dejaron en el suelo? Sí. Ay, mierda, ¿tienen secuestrado aún? Vamos allá, va a devolvernos, ya. Ayudalo, porque aparece no hay nadie ahí. Ahora vamos a ir para el gobierno, sí, para que no entreguen la casa. Vamos a entrar a la libre y doble para la derecha. Dame, doble para la derecha, ahí. Ay, se va para la izquierda. Todo para la izquierda. Se va para la derecha. Dale, cabrón, tengo problema con la cuenta de Discord. Me puede mandar un administrador. ¿Qué es lo que, bro? Oh, pero eso es en el Discord de creativo allá, que te lo mandan. Ojo, ¿ya pidieron ayuda allá? Sí, nos vienen a buscar. Ah, no, era para eso. Vamos a quedarnos quieta, que venga a buscarlo hoy. Vamos a dejarlo en los bolsillos. Dejale su pistola ahí mismo, en el piso. Tirao, se dispara. Te desalmas, hazla, desalmas, hazla a la pistola. Tira del cargador para arriba y tiene la vaina para allí. Cuidado, no me pare de aquí. Cuidado con la pistola. Que esas pistolas se las quitamos a un viejo que tiene la seguridad. ¡Idioto, dale la vuelta a la casa! Mira, yo por qué... Ay, Dios mío. Esas pistolas se las quitamos en seguridad, que estaba cuidándola en el supermercado de abajo. ¿Dónde está la gente tú? Ya ven, espérate. Menos de allá arriba, menos de allá arriba. Ven, súbete, súbete, súbete. Es un estúpido. Mira, mira dónde está allá arriba. Miren, nosotros aquí. Lo vamos a batería también a él. Lo encañonamos. Cáigame, cáigame, es que no lo hace nada. Es lo que está ganado, pues lo vamos a bregar ahora cuando lo paremos de aquí. No lo va a hacer nada, yo no me voy a enseñar nada. ¡Ey, ey, ey, ey! Cuidado, lo paran ahí. Lo paraste ahí, lo paraste ahí. Lo paraste. Entonces tú también andas con ellos haciendo frecura. ¡Ey! ¡Ey! Tú también andas haciendo frecura con ellos, me llores. ¡Frecura, no! Déjale, déjale... Déjale uno de ellos nada más para que lo lleve a los otros. ¡Vol, freco, con los tigres no se meta! El Pipo, pero tú eres pelotero en otra vida. ¡Frecco! Déjale ese nada más para que lo lleve. Es a todito que lo vamos a enseñar a respetar. No te acuerdas, pero te vamos a mancar la calle, ¿oíste? ¡Bendito! Te vamos a mancar la calle. ¡Bendito, Latin Queen! ¡No, ese no, ese no! ¡Esa linterna no! ¿Hay otro más en el carro? Ah, nada más este quedó entonces para que lo lleve a todos. Para que lo lleve. Para que aprendan a respetar. Esa linterna, esa linterna. Esa linterna no. Porque yo tengo la mía y la bujo. ¡Latin Flynn! Pero Denon así, abate. ¿Por qué sacan pistolas? ¡Latin! Oh, porque usted tiene los suyos clavados también. ¡Claro! Pero no linterna. ¡Me quitamos el bate! Y usted, y usted, espérate, espérate, espérate. Quítate tú, el que está vivo, para no darte, que no está batido. Ustedes tienen que estar siguiendo. ¡Ay, pero te roto! ¿Usted qué le vamos a dar? ¡Ay, pero te roto! Le vamos a dar con todo lo que aparezca. Con todo lo que aparezca le vamos a dar. Con todo lo que aparezca le vamos a dar. Ratrillame, tírame con lo que tú quieras, tírame. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. El tipo, pero tú eres un creativo, vámonos. Con lo que tú quieras, vámonos. ¿Se quiere en eso o le dio el otro? Es como usted quiera, maestro. Vámonos, que está en elevado para nosotros ahora, a ver. Cualquiera de queima el disparate de carro es este. El tollo de carro es este. ¿Tú quieres que te lo explote? No, no, que no tenemos carro. ¡Dale, vámonos, vámonos! ¡Déjese, loco! ¿Tú quieres que te explote el carrito este? El carrito este, la mierda. ¡Dale, vámonos! ¡Cuchacho, trote! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Vámonos, para que respeten, que ellos no son de nada. Viste, mío, como los pusimos respetados, ¿viste? Viste que no son de nada. Los acotamos a todos. A batazos, para que ellos vean. Vámonos, vámonos. Ni de azúcar ni de sal. No, 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 no. ¡Ah! No, solo un par de palos. Lo decocotamos a todito. Le decocotamos como seis. Y dejamos uno, nada más para que lo lleven. Ya sabes lo que pasó solo con eso. Por favor, ayúdame con ese problema. Ah, pero es que se te jodió el Dic, loco. Tira la lista grande, creativo es repeloso por ahí, que yo voy a mandar que te atiendan. Te da la lista, porque ahora me voy a ir bien crea. Ah, pero es el 70 que te había tres de ellos. Eh, 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 eh. No, yo creo que te ha ido. El 70 que te había tres, tú y yo, mío. No, no, no. Será de uno de ellos. Yo no vi que llegaron los 70, nada. Yo creo que es uno de nosotros. Sí, sí, ellos llegaron los 70. Yo lo estaba siguiendo atrás. Ah, pues ven, vamos a flotar solo, ven, ven. Vamos a prenderle el motor, para que ellos vean. Tú estás loco, pero no lo vamos a cobrar 100 veces, la que ni 100 fue. Le vamos a prender 70 en candela. Vamos allá. Ay, no frenamos, tú güey. Ay, vamos a explotarse. Tengo gasolina, ¿la quieren? Sí, échale el mío, échale tú mismo. Yo échale los dos, échale. Graba, ¿no? Es que yo no se los voy a mandar, nada. Eso es para cuando ellos vengan ahora a buscarlo. Lo encuentren explotado. Es más, grábalo, grábalo eso, grábalo. Grábalo, mío, para que lo suba cuando se explote. Gracias, pero se acabó de hacer con maestro. ¿Grábalo usted, maestro? No, no, yo no, yo no. Grábalo tú, yo lo exploto hoy. ¿Le dimos? Aparece. Déjeme grabar. ¿Quién, quién? ¿Aló? Sí, bueno, ¿me comunico con la señora Cogita? Eh, la señora Cogita no, el cojo. Mire, le quiero dar un ultimátum, por favor. No salga a la calle, no salga a la calle, que hay por lo breve. Eh, sí, lo Latin King, me están buscando. Yo sé que yo te estoy buscando. ¿A mí? ¿Tú me estás buscando? Sí, yo te estoy buscando. Tú eres el próximo, dime a dónde tú estás. Claro, ya, como siempre, no está bajando. Ok, ya, ve. Graba. Ay, se secó. Se secó, se secó. Viene la policía, va uno de aquí. No, vamos, vamos, vamos. Vamos a pinchárselo. Tengo otra en una cuenta de Instagram. Vamos a pinchárselo, a pinchárselo, por lo menos vamos, vamos, vamos. Arranca, arranca, arranca. Sí, ya nos fuimos. ¿Quién te lo llamó? Me llamó. ¿Cómo se llama? El que tiene problemas mentales. Filipino. Filipino. Sí, él es el próximo. Ahora vamos a batería a él ahora. Pero tenemos que tener cuidado que todos nos agarren, porque tú sabes que uno es... Policía. Y nos agarran, nos vamos a trancar. ¿Sabe lo que te haríamos, maestro? ¿El qué? Y nosotros vayamos. Y lo breguemos de polo. Le vayamos de polo y le hagamos su bobo y lo encarcelemos. Ajá. Usted sabe que con él... Y le entremos más canazos, ¿eh? Exacto. Vamos con una patrulla, ¿verdad? Para estar justificados del bobo que estamos haciendo. Dele para garajear. Para sacar a los míos que están en el toro. Vamos. Maestro, vaya para el gobierno. Ey, los compañeros. A la derecha, soy el compañero. No, 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 no. Vamos ahora mismo para la comisaría, para patrullar, para trabajar ya. No, 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 no. Yo no creo en eso. Yo en una persona con mácala. No. Ey, maestro. Claro, claro. Es para allá que vamos. Soy yo, trúcalo. Oh, trúcalo. No, 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 no. Está bien, ey. Circule, circule. Dele, nos vamos allá, dele. Vamos a bajar ahora. Ey, ese es el ovacano. Tú eres policía. Tú eres un patrón, ¿eh? Tú eres un patrón, ¿eh? Ey, busca todo para que nos vayamos, ey. Ey. Así, ¿no? Me vas a cascar con rojo. Cualquiera lo patea. Debe, debe, debe. Bro, lo que vamos a hacer, vamos para comisaría y te va a cumplir. Tú sabes que un empleado de allá. Tranquilo, tranquilo. Dale, dale. Y te voy a la calle, está chanceado. Dale, dale, dale. Que no se le olvide ir al gobierno, maestro. Sí, es verdad. Vamos ahí, pero vamos a hacer primero esto y lo de la casa ya de último. Dale tiempo, por si acaso. Tú sabes. Mira. Yo tengo la que estoy mediendo. Está bien, vamos. No importa. Tengo la para abajo. Para abajo, por favor. Cuatro. Y vamos a ver, compañero. ¿Qué hago con la moto? Se le... Ah, pues llévatela, toma. Ah, no, pues. ¿Usted la va a usar después para yo dejarse la aquí? Ah, pues sí, déjamela aquí. Venga, yo no tengo agua de aquí para... Vamos, el mambo, ven. Vamos a ponerme el flow. Sí, la madre y la mujer. ¿La qué? Vamos a los públicos. La mujer suy. Yo la voy a tirar ahora para que patrullemos. Para que van a patrullar con nosotros. Uh-huh. Póngale... Póngale el seguro ahí para ponerme el flow. Ahí está. Ponerme el jab. Ah, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Venga, cae yo. ¿Y por qué no se mete la radio de poli? El trabajo, eh. Por el botán. 10-12. ¿Puedo? El cabo, el mocho. Con su respectivo, 10-8. 10-4. Ok. Llamas. Buenas noches. No fuimos. Buenas noches. Vamos al suy ya. 10-12 para la detectiva Nelly. No te vayas, me la sal. Buenas noches, caballero. Te esperamos en el 10-15 de comisaría. En el 10-15 de comisaría. Ok. Las almas. Sí, yo las tengo ya. Bueno, no. Cuatro. Vele, 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 vele. Me faltan las automáticas. 12, detective divino. Diez dos. ¿Cuál es el de aquí? Comisaría de aquí abajo. Ah, de ahí. Vele, vele. Mírame todo aquí. Papi. Oh. Y de qué que yo te lleno. Y de qué que yo te lleno. La MP5. Ahí está. Que no puedo... El hueso. Yo tengo 200 balas. Yo tengo 200 balas de esta vaina. Y la macana. ¿Dónde está? Que yo le voy a dar sacos macanazos a estos tigres. Ahí está la macana. Ready. La venda me la tengo que llevar. Ahí está. Ahí está. Me la llevé. Nos fuimos. Sí, ya tengo la venda aquí a mano. Vamos. Vamos, compañero. Vamos. Te votan ayer, no pues. Ahora, si están todos los votantes, comenzarán. Hey, compañero. Good night. Hey, compañero. ¿Cuánto tiempo? How live? How's it going? I'm chilling, you know. Hey, Rodrigo. El mejor hombre. El cabo ladrillo. Bueno, acá nada más me sale una patrulla aquí. No, no. Usted, el trabajo es suyo. Una. Charger, charger. No, nada más. Tenga, déjeme de la llave. ¿Y me bajan de rango, juez? No, no. Sí. Estos montes. Para darle la llave. Para que... Ah, para... ¡Bálvaro! Véngame a pie. La radio, velado. Váyanse a trabajar en la vida. ¿Cómo se asiento? Tengo una moto atracando en flash. ¿Cómo se asiento? Dime. ¿Cómo se asiento? Sí, voy. ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo se asiento? Hello. Hello. Vicky, estoy en la puerta de arriba. Hello. Está bien, está bien. Voy para allá. ¿Me escuchas? Sí, ¿qué es lo que? Dime, pero... ¿Estás ocupada? Un poquito, sí. Ah, no, pues yo lo voy a llamar ahorita. Necesito juntarme con usted para decirle un par de cositos. Sí, pero voy a... Ah, pues está todo. Dale, nos juntamos, ¿está bien? Lompe. Dale. Vamos a ir a ver, tirarle a Nelly por radio. 10 de 12 para Nelly. Nelly. Detective Nelly. Detective Nelly. Di que lompe. Lompe. Por arriba. Lompe. Está el lado de arriba. Yo voy por aquí. Voy para allá, C-C. ¿Cómo lo van a caer? ¿Tiene el teléfono por radio? Estaba preguntando por... Caballero, la de Detective Nelly está por ahí. Ella anda patrullando. Está bien. Oye, que vaya al atraco. En el área de allá. Llámala, llámala. Es que ella estaba preguntando por nosotros y usted parece que estaba en mente. 10 de 12. Nelly. ¿Qué es lo? La estoy esperando, la detective, aquí en... Comisaría. 10 de 4. Yo estoy sí, pero están esperando. ¿Cómo sería? 10 de 4. Ok, vamos a operar, vamos a operar. ¿Lo encuentras allá arriba? No, no, no. No he visto nada arriba. Está para atrás, póngale esto. Ahí está. Están ahí, están ahí, están ahí. ¿Qué le dé para ahí qué? Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí para atrás. Hay que ponerle todo a esto. Están pasos, en la parte de la ojo. Ahí todo como de frente a plazo. Ahí atrás tenemos. No puede ir. Pégale, 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 pégale. ¿Cuál es su 10-15? Me están tirando, me están tirando. ¡Me están tirando! ¿Cuál es su 10-15? Te lo veo. Déjame ver, la lerta llegó. Lerta aquí. Yo creo que no podemos ir para allá, ¿sí, no? A los mangamos laquen aquí, ya. Cuidado, que uno tiene que estar piqueando por ahí. ¿Tú te has agarrado? Cuidado, que está aquí. Me está apuntando, está aquí, está aquí, está aquí. Bobo. Tengo un costeo con los dos. Tengo un costeo con los dos. Tengo un revés, cuidado. Destectiva. Venga, vamos. Ah, ya que estamos patrocinando. Usted quiere... No, 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 no. Es buena investigación. Usted quiere... Váyase... Lo que sea que sea. No sé si tiroteo. ¿Usted quiere vayan patrocinando? Ah, no. Si usted está ocupada, todavía no hay problema. Nosotros estaremos. Ah, no puede haber. Ah, pues vamos, tú ella está ocupada, vámonos. Me voy ya. Nos fuimos. Mejor, mejor. Queremos andar solo es para darle su batazo. Ay, la bodhican, ¿no? Su amor, mucho cariño. Bueno, aunque la bodhican mía está apagada. Tiene que prenderla usted. La está apagada mía, ¿verdad? Usted dice yo lo tengo aquí en eso. Yo no le voy a hacer un botoncito por ahí. A prenderla. Un botoncito que dice, no hay problema. No hay problema. ¡Gracias!